Hola, soy Juan Pechumus Coyonado, soy gnocco de la comunidad Timuleu. Estamos invitados a un conversatorio sobre la lucha por el agua. Bueno, más que la lucha por el agua, es la lucha por la continuidad de la vida. Nosotros concebimos el agua como parte de nuestra vida, no es el agua separado de nuestra vida. Todos los elementos que existen en nuestra Ñuquimapo, nosotros somos parte del Ñuquimapo. Por lo tanto, nosotros somos un elemento más que conformamos el agua o la tierra. Bueno, nosotros estamos constantemente en la lucha y eso significa represión, amedrentamiento, encarcelamiento. Porque el enemigo es muy poderoso y hoy día el capitalismo que se está imperando en nuestro territorio, sobre todo a la forestalia y hoy día se está metiendo la hidroeléctrica en nuestro territorio para generar energía y de pasar se les da mucho daño a nuestros leofos. Y la lucha que estamos dando y que están dando nuestra gente es porque queremos una vida digna, queremos una vida mejor, queremos una vida que nos permita vivir sano, que nos permita vivir sana. Nosotros luchamos por la reconstrucción del territorio de la nación mapuche. Ya no soportamos más la invasión, fuimos invadidos por los españoles, después fuimos invadidos por la república chilena y hoy día estamos siendo invadidos. Y colonizados por las grandes empresas transnacionales. Y ahí es donde está nuestra lucha. Porque es una lucha de dos mundos. Un mundo del empresariado que ve todo nuestro territorio, nuestro guaymapo con un fin económico. Pero nosotros lo vemos, nuestro guaymapo lo vemos con un fin cultural, espiritual, que nos permita convivir con ellos, con todos los dueños y con todos los niños que existen en ese territorio. Esa es nuestra lucha, permanecer viva nuestra cultura, que permanezca viva nuestra gente, que estemos libres de todas las contaminaciones, libres de todas las invasiones. Por lo tanto, queremos, estamos por eso, por esa lucha, por esa vida de la lucha. Hoy día no está garantizado nuestra vida, hoy día lo que está garantizado, lo que garantiza los estados con sus leyes, con sus normas, es garantizarles la inversión de las grandes empresas en nuestro territorio. Nosotros no estamos garantizados ni legalmente, ni dentro de las instituciones de la política chilena. Por lo tanto, queremos, ahí también, apelar a la conciencia de la gente que nos ve desde lejos, nos ve desde otro territorio, por qué luchamos. Y decirles, que nosotros no somos terroristas, nosotros no somos terroristas, porque nosotros no leemos, no hemos invadido, no somos un pueblo de invasores. Jamás no hemos invadido otro territorio, sino más bien, hemos defendido nuestro territorio. Los invasores, los invasores son otros, los que están, los que han llegado a quemar nuestras casas, a asesinar a nuestra gente. Ellos son los invasores, nosotros solamente nos, siempre, nuestra política ha sido de defendernos. Y hoy día seguimos defendiéndonos. Si eso, si el, si nos dicen que somos terroristas por defendernos extraños que vamos, bueno, seguirán diciéndoles que somos terroristas. Y nos seguirán aplicando la ley antiterrorista. Porque para ellos, para el mercado, para el modelo, ellos tienen que hacerlo. Tienen que, tienen que darle respaldo político, jurídico, a todas las empresas que están invadiendo el territorio. Pero, Leo, pero a esa gente que nos, que nos aplica la ley antiterrorista, eso no, no va a decaer el movimiento. Serán 10, serán 20, 40, qué sé yo, cuántos serán los que se les aplica la ley antiterrorista. Pero una cosa tenemos claro, que no somos terroristas, que estamos luchando por la vida del, del pueblo no se mapuche, pero también por la vida de aquellos que no son mapuche. Y si ellos, quieren sumarse a nuestra lucha, respetar esta lucha por la defensa del territorio, bienvenido. Y aquellos que no lo hagan, no lo quieren, no quieren compartir, o no quieren entender. Nadie les dijo, ven a compartir mi territorio. Y si no se sienten cómodos en este territorio, busquen un territorio donde se sientan cómodos. Pero nosotros no vamos a transar el territorio nuestro, por lo tanto, va a seguir siendo nuestro. Fueron de nuestro abuelo, fueron de nuestro antepasado. Ahí nos criamos, crecimos y vamos a seguir viviendo. Y van nuestros hijos, nuestros nietos, tatanietos, van a seguir existiendo en nuestra tierra. Y nosotros tenemos que dejarle ese territorio libre. Defender nuestros nios, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestra agua, todo. Y vamos a seguir luchando, reivindicando ese derecho colectivo que todos tenemos. Y si la autodefensa tiene que ser un derecho, lo vamos a hacer. Usar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para defender y hacer frente a todo este empresariado que nos ha avasallado, que nos ha invadido y nos ha colonizado y nos ha metido en distintas ideologías ajenas a nuestra filosofía de vida. Así que, libertad a todos los presos políticos mapuche, a aquellos que están en las distintas cárceles, nuestras autoridades, nuestros huelquenes, nuestros lóncolos, nuestras machas. Ellos van a salir. Tal vez están encerrados dentro de ese espacio, pero la mente sigue siendo libre, su espíritu sigue siendo libre y nos acompaña en cada uno de las luchas y de las reivindicaciones que estamos haciendo. Así que por ellos y por toda nuestra gente, porque la vida mapuche va a continuar y porque estos alegres por ahí, dijo, nos va a parar, es un paso más. Así que, 10 veces venceremos, 10 veces venceremos. Marichuero. 10 veces venceremos. 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 11 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 veces venceremos. Gracias por ver el video